¿Sabías que? Madagascar tiene 6 versiones de doblaje latino. Así es, la cinta cuenta con 6 versiones de doblaje latino que van enfocado en diferentes países pero con los mismos actores de doblaje. Y principalmente lo que cambia entre versión y versión son los modismos en base al país al que está enfocado. El doblaje cuenta con la versión mexicana, chilena, argentina, peruana, colombiana y venezolana. Ahora, aquí tenemos un ejemplo brutal de lo que es un doblaje con coloquialismos que no sea solo México. Entonces, haciendo a un lado la versión mexicana, ¿por cuál otra versión de las ya mencionadas te encantarías? ¿Quién quiere una galleta? ¿Quién quiere un Oreo? ¿Quién quiere una galletita? ¿Quién quiere ceviche? Mi chalet es tu chalet. Mi casa es tu casa. Mi casa es su casa. Mi gato es tu gato.